¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Un punto? ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Apollo! ¡Túnel, túnel! ¡Túnel! ¡Túnel, túnel! ¡Túnel, túnel! ¡Túnel, túnel! ¡Mamá! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay drag! ¡No hay cartas! ¡BOMBELÓN! ¡BOMBELÓN! ¡GRACIÓN!!! ¡GRACIÓN! ¡G hey,ĩa!! ¡Séscillo, ayaké! ¡G hey,ĩa soka! ¡G Mars sales ¡Venga, Toner! ¡Vamos, Andresito! Compróquo Oye, tíhoron, ¿qué me di? Ah, sí, 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 no me acuerdo Sí, era seguro no fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.